Sí, por favor, join myquiz.com, el código 283856, los que ingresaron en este momento, join to the game. Los que ingresaron en este momento, abran una página joinmyquiz.com, 283856, ingrese al juego. Veamos los resultados. ¿Quién gana? Por acá le tengo. Dice... Ups, ups, ups. Ya. Diana is up. 4,330 puntos. Tiene 4,330 puntos. Listo, listo. Luego le sigue Escudero con 3,570 puntos. Bueno, para los que ingresan en este momento, ingrese a joinmyquiz.com, el código 283856, listo. Están 28. Y deben haber 29. Faltanito. Listo, listo, listo. Terminamos, terminamos. Le comparto quién está primerito. Veamos, veamos, veamos quién está primerito. Diana, ok, 4,330. Y luego le sigue Mateo, 3,570. ¿Quién da más? Ah, ya terminó ya, Diana. Bueno. Uy, se atrasaron los compañeritos. Dos se atrasaron. A ver. Ok, Diana. Usted es la ganadora, ¿no es cierto? Diana Charapú, 4,330 puntos. Le sigue, no sé si... Apague el micrófono. Mateo Escudero le sigue. 570. Los jóvenes que ingresaron en este momento, ingrese al myquiz, que digo joinmyquiz.com. Ah, entonces ya le actualizo, Diana. Sí, yo creo que hay que actualizarle. Ok, Diana, ya le actualizamos. Si no, que se demora un poquito. Ya le actualizamos. Bueno, hasta que se actualice, seguimos con lo que estábamos, ¿ya? Deja de compartir. No quiere. Ya, ahí sí. Listo. Gracias por cumplir la tarea. Esperemos que se cargue para ver quién quedó el primerito y quién quedó el último. A ver, vamos a ver quién no ha revisado esos... ¿Cuál es el código? Ah, ya, le dictó 283856. 283856. ¿Listo? Los que ingresaron en este momento, hágalo rapidito. Ya, compartimos. Decía, the idea is complete the vocabulary. Bueno, ahí se puede ver ya completado el vocabulario. Bueno, vamos a ver qué ha sido. Ya, me ayuda leyendo, por favor. Me quedé con Luis Vaca. Luis, siga, Luis. Luis. Dicen, aún estoy haciendo el otro. Ah, está todavía ocupadito. Siga, siga. Entonces, vamos con Stephanie Vargas. Yo me encantaba escuchar a George broadcast hoy. ¿Qué es lo que es lo que es? Ok, perfectamente, Stephanie, muy bien. Samari, Josel. Samari, Samari. Sí, yo no lo estoy diciendo, el otro, es que casi recién. Ah, ingresó un poquito tarde, listo, termine, termine. Listo, listo. Permítame ver los resultados, parece que ya está. John, sigo, dice. La musiquita empezó aquí. Ya, listo, Dayana, ya le tengo el resultado. 9.410 puntos, ok, Dayana. Shirley Ayo le sigue, Shirley Ayo con 7.350 puntos. Y Michelle Molina con 7.050 puntos, ¿no? Luego le sigue Albita, 6.050, el cuarto lugar, ¿no? Y mejor no le doy el último, porque el último está complicado. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 están en el último lugar, con un puntaje de 0, y 2 están de 600, y ahí va subiendo, va subiendo, listo ya. Eso le traducido en notas sería, por ejemplo, si son 9.410 puntos, aunque Dayana tiene 10, sería 10, ¿no? Dice, yo cuánto tengo, o sea, yo acabé, pero no... ¿Me da el nombre? ¿Me da el nombre? A ver, ya le comparto. Mira, es que... Yo sé, creo que está... Ya, permítame, le comparto, para que vean todos. Ahí va, ahí va. Esta es la actualización, ya. Dice ahí, mira, ahí está Dayana, muy bien, Shirley, Michelle, Alita, Mateo Díaz. Díaz, yo tengo 8.890 puntos, pero no me aparece. Ah, entonces sería de actualizar. Pero si dio tarde, no le tengo ahorita. Si es que... Si llegó tarde, ¿o estuvo a tiempo? A ver si llegué a tiempo, solo que no se cargaba rápido en la página. ¿Josel es? ¿Josel? ¿Sí estoy bien, Josel? Ah, ya, sí le reconocí la voz. Ok, Josel, permítame, le actualizo. Aunque ahorita creo que se me complica porque se cuelga esto. A ver, veamos, veamos dónde está. Aquí. Bueno, ya se actualiza y le veo, ¿ya? Luego les comparto. Seguimos, seguimos. Nos quedamos acá. Luego les comparto. Dice, complete the words, complete the vocabulary. No puedo compartir. Sí, ahí sí. Complete the vocabulary. Ahora, veamos, este ejercicio. No, este. Me ayuda, por favor, este... Josel, justo le toca a Josel. ¿Sí se ve? ¿Josel? No, no, dice, mi internet está lento, no se cargará. Ahí sí, ya. Diana, ¿sí se ve? Sí, ahí ya se ve. Ok, sí, en el primer parágrafo, broadcast, online, site, recordings. Segundo, complete, por favor. ¿Qué palabras necesitas en este parágrafo? Tienes craze, thing, hilarious, hit, recording, usuario o solo. Siga, Josel. Ahí sí se ve, Josel. Lea, por favor. Too much TV. Too much TV. How, siga. How can? How can Annie learn that sound so ridiculous? The one. Espero que te dicen que me están llamando. Yeah, the one with the... The one with the base is can Annie... Particularly bad. Particularly bad, honestidad. If bad video of my children in YouTube. So, I hope to be very upset of their alternate. Yeah, ok. Now, let's complete. The number five, you say craze. I am surprised that something like this has become such a craze, actually. Personally, I find videos like this. Tedioso. Feo. Doll. Not. Ayúdeme, ¿qué palabra le puso ahí, Carlita? Carlita. Mandelice. ¿Qué puso en la seis? Which word did you write? Number six. No, no le pongo el fin. Ya, no se olvide que acá, en esta hojita, usamos broadcast, online, site and recording. Broadcast, online, site and recording. Broadcast, online, site and recording. Luego pusimos craze. Y aquí nos queda dim, hilarious, hit. ¿Cuál será? Well known. Ya se actualizó. Ya salió la música ahí. Ya, completen su librito hasta verle qué pasó con su resultado. Dice, ah, tiene razón, Jocelyn. Ahí le comparto. Ahí va, ahí va. Nuevos resultados. Nuevos resultados. Pero si es que usted ingresó ya tarde, debe estar registrado que no, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice Diana, 9.410, Jocelyn, 8.890 y Shirley Ayo, 7.350. Luego le sigue Fernando Díaz, Michelle Molina, Fernando Díaz otra vez. Entonces aquí el que vale es la primera, ¿no? Sería acá arriba. No, acá abajo. Bueno, ahí le veo a qué momento usted contestó y ya. Y ahí tiene usted el resto. Ya, listo. Vamos a empezar otra vez. Ya sabe el resultado, ¿no? No le muestro los últimos porque ahí sí me va a dar un colerín ahí. Digo, digo nomás. Bueno, es que son las seis formas básicas de los verbos y usted debe saber. O sea, no puede confundirse. Ya no. O sea, ya no puede ser. Listo, ahí está. Crazy. Vamos. Número 6. Usted tiene la número 6. Ha sido hilarious. Completé. Hilarious. Very funny. Pero él dice, no, dice. I find videos like this dull, not hilarious. No le gusta, dice a este joven. Too much TV. Luego, how can anyone laugh? Laugh at. Reírse de. Laugh at something so ridiculous. Chilus. Definitivamente no le gusta, ¿no? The one with the baby's is particular bad. Honestly, if I put a video of my chilen on YouTube, I would be very upset. Muy, pero muy enojado. If other users altered it. En ese caso, si le toman el video y le alteran, ¿no es cierto? Claro, se va a enojar. Obviamente. Itan Vasquez. Itan Vasquez. Itan. Who you, another criticizer, reply. Siga. Really? Too much TV? Siga. You're talking this one to say, seriously. I think that if you look at the most video on the internet, you will discover that many of the are based on others. Come on to take something. Another person has made and they improved each. The fact that his version of the baby videos has received millions of makes it obvious that the most people have teamwork, okay, creating, yeah, no le veo a Danae, a Carol, a Alexander, Cortés, Matías, no lo veo, no veo a, a quien más no le veo, a Alexander, Matías, Jonathan, no los veo, Cajas, Guerrero, no los veo, okay, so what is number eight? ¿Cuál será la palabra ocho? Really? Too much TV? Ella le contesta, ¿no? You're taking this way too seriously. Sí, ¿no? Es un comentario nomás, ¿no? Para que empiece una discusión gigante. I think that if you look at the most, a ver, ayúdame, Carol, ¿qué puso? Eso es el libro, ¿verdad, Lice? ¿Y está, Carol? Sí, pero yo no tengo el libro. Ay, Carol, pero sí está en la pantalla, ¿ves? Sí me ayuda, ¿verdad? Ya está, ya está, Broadcast, ahí tiene Craze, tiene DIM, Hilarious, HitOnline, Recording, Site User, Well-known. Las palabras utilizadas son, ahí está, ya hemos utilizado, si le ve, Broadcast, anule de la lista, anule. Bueno, online ya está, ya está. Bueno, online ya están, site, y Recording, ya, esas están anuladas. Luego tenemos, Craze, Hilarious, y Users. Ya están usadas. ¿Qué nos resta? La ocha ha sido, well-known. ¿Cuál ha sido, Carol? Well-known. Eso. Ahí digo, ¿no? If you look at the most well-known videos on the internet, a los videos bien conocidos, bien vistos, bien apreciados, you will discover that many of them are based on others. It's common to take something another person has made, and then improve it, los han mejorado. The fact that each version of the baby video has received millions of... Millions of... Ayúdeme por acá. Bruce Toscano. La nueve, ¿qué puso? ¿Qué puso, Bruce? The fact that... Millions of... ¿Cuál ha sido? Hits. Hits. Ajá, Hits. Ok, Mateo. 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 La diez, Mateo. Mateo Acosta. Number ten. No está, Mateo. Sí, sí estoy. Casi me voy otra vez. A ver. Nos queda unita, nos sobra una. Ahí tiene. Dimmed. Dimmed. Esto estaba en el quiz, ¿no? ¿Cuál ha sido? Mateo. Dimmed. Dimmed. ¿Y qué es dimmed? Observar era, ¿no? Ya. Now. Ahí se me fueron las raíces. Ahí está, ya. Listen to the audio. Bueno, ya leímos. Ya sabemos. Talking dog and talking babies. Lea, por favor. Letter A to F. Siga Shirley. Words. Words are displayed. Yes, yes. At the bottom of the screen. Yeah, so words are displayed at the bottom of the screen. Esta frase, ¿dónde la debemos colocar? ¿Con talking dog o talking babies? ¿Dónde aparecen las palabras en subtitles? With the dog o with the baby? Baby. With the baby, ¿no? Ya, vamos a ver. Luego, ayúdeme, Melanie. Vi. Melanie. An audio track was added to the recording. Yeah. An audio track was added to the recording. This idea, where it is used. With talking dog or talking babies? El audio, se añade. Okay. An audio track was added. Se pega el audio a la filmación, a la grabación. With the dog o with the baby? When the baby. With the baby, dice. O con los dos, no sé. Vamos a ver. Okay, Melanie. Jeremy. Jeremy. Sí. Sí. Let it say. The video. The people. The people. Yeah. It is the dog or the baby? The dog. The dog, dice. Bueno, ya vamos a ver. Washington. Chin Chin. Siga. Siga. Washington. The baby. Lea primero. Chin Chin. Chin Chin in these videos are the popular trend. Yeah. Usted dijo dog o babies? Baby. Babies. Okay. Eh. Josué. Cajas. Cajas, no? No está Cajas. Cazar, Christopher? Tampoco? Sí, estoy. Ah, ya. ¿Quién está? Josué o Christopher? Cajas. Okay, Josué. Ya. Listo, listo. Ayúdeme. Y... ... The subject of the conversation is food. It is about the dog or the babies? Ah... The babies. Ya vamos a ver. Okay. Cazar. Christopher. E. F. F. No, no está. Diana, siga. F. Diana. The main character in it is upset. So, which one? The dog or the baby? Que no le dan bacon, decía. Que no le dan bacon, decía. Estaba enojado él. Solo con pepitas nomás. Solo con esas cosas nomás. The dog. Ok. Ya, veamos. Ahí va, ahí va la respuesta. Miren, miren. Ahí están las respuestas. Dancers. No sé por qué me sale el de una a todas. Si se debería salirme una a una. Está mal grabado. Bueno. Talking dog ha sido. An audio track was added to the recording. The subject of the conversation is food. Claro, es que no le dan tocino, por eso estaba enojado el perrito. The main character is it's upset. Si, si está enojado el perro. Babies. Words are displayed at the bottom of the screen. The subtitles. Si, the video starts with two people. Si, los gemelos, no? And changing this video is a popular trend. Y lo reutilizan y cambian los diálogos con este video. Listo, ahí está. Termine. Si los que no tienen libro, una captura para que usted luego conteste cuando ya tenga el libro. Listo, listo. Vamos con Matías. Me contesta Matías a la una, a las dos, a las tres. No está. Me contesta Jonathan. Tampoco. Cecilia, así está. Ok, Cecilia. Please, help me with the extra vocabulary. Vocabulario extra. Dice así. Correspondence. Noun. Correspond. Verb. Adjective. Corresponding. Read the examples. Ok. Noun. No correspondence was found between the two sets of data. Ok. That is the noun. Verb. Verb. Each number corresponds to a student in the class. Adjective. Put each letter next to is corresponding over long. Yeah, you see, the same word similar, you have correspondence, correspond and corresponding. You have a noun, the verb and the adjective. The next song. Haga la captura. Haga la captura. Me ayuda. Cristian Díaz. Cristian Díaz. Cristian Díaz. Yes, teacher. Yeah. The next word, or the next words. Siga. Perdón. Se fue. Ahí sí. Noun, verb and adjective. Siga. Broadcast, broadcast, broadcast. The same, miren. The same word as noun as verb and adjective. Siga. Example. Okay. Listen. The broadcast starts a terrible minute late. Yeah. The verb. The station will broadcast the show again next week. Adjective. Most people turn to broadcast media for the latest news. Perfect. Mateo, Díaz. Gossip, gossip, gossipy. Siga. Have you heard the last gossip? Well. Yeah. We've been gossiping for hours already. Okay. I don't like, I don't like being around gossipy people. Yeah. And you see the word gossip as, as a noun. Gossip as a verb and G, gossiping. And as adjective, gossipy. Okay. Ayúdeme, eh, Mateo Escudero. Yes, teacher. Blog. Continue with noun and blog with verb. Blog and blocked. Yes. 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 Your blog, ideata, log of attention across the country. Uh, and as a verb. Eh... Vlog. Eh, Michael, blog about his experience in Táx話. Europe. Haga la captura. Pegui la captura en su paint y hacemos un solo documento. Yes, Michael blocked. Idolag. Mire aquí el blog. Se duplica la G y añade ed, ¿no? To blog, blog, blogs, blogged, blogging. Muy bien. Fernández, Steven. Albita, por favor, ayúdeme la siguiente. Albita. Sí, dice. Ya, ahí va. Again, the next you have alternate, alternate, alternate. Siga. Jerry. Jerry was the theme first, alternate. Ajá. That is the noun. As a verb, como verbo, we can, we can, we can, we can, we can alternate between Frank and Linda. Yeah, as, as an adjective, Irene and Cody Cooked on alternative, alternative evenings. Alternate, diga. Alternate. Alternate. Okay. Okay. Siga, eh, Ariel. 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 I am always, I am always looking for a virgin. Yeah, siga. I try to, I try to bargain with him, but he would drop the priest. Adjective. 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 And that's a price. It never be that low again. Okay, download, 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 download it. Siga, eh, Adamares. Example. Adamares. Adamares. Adamares a la una, Adamares a las dos, no está. Siga, Aileen. Adamares a la says. Adamares. Adamares,. Domando. Adamares. 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 y se terminó esta parte me ayuda por favor contestando la lista juan jose presente melanie presente listo chicos nos vemos mañana cuídense no se olvide claro claro ahí va no se olvide la donde está aquí no se olvide la los deberes por favor las carátulas no no se deje sorprender con el uno ahí no ahí tienen las señoritas señor que me pidió y nos vemos pueden desconectarse los que ya dígame este que puede ser el material sólo hay que pegar en un documento ya este es el portafolio buena pregunta este extra vocabulario en el portafolio listo extra aquí dice extra en el portafolio listo ya hasta aquí podría responderme un mensajito que le deje al whatsapp por favor al whatsapp ya le veo niña listo listo ya le veo bye bye chau chau bye bye nos vemos chau